Música Continuamos con nuestras clases, vamos a terminar en matemáticas este tema que hemos estado viendo durante toda la semana que es la división como resta repetida, vete aprendiendo las tablas por favor para que sea así más rápido resolver estos ejercicios entonces recordemos que la resta repetida es por ejemplo si tengo aquí 15 entre 3 va a ser 15 menos 3 y voy a ir restando que número se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo el número 3, vamos aquí a 15, le quito 3, 15, 14, 13, 12 pongo 12 y el 12 va de este lado, a 12 le quito 3, 12, 11, 10, 9, a 9 le quito 3, pues es 6, a 6 le quito 3, es 3 y a 3 le quito 3, ¿cuánto es? es 0, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 15? cabe 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15, el 3 cabe en el 15 5 veces, 3 por 5, 3 por 5, 3 por 5 es 15, por eso la división es lo inverso a la multiplicación, por eso es importante saberse las tablas bueno, vamos a ir a comenzar con nuestros ejercicios, vamos a comenzar con el 8, todos en la página 67, comenzamos, dice el ejercicio 8 la tabla muestra la cantidad de monedas de un peso que 3 amigas tienen en sus bolsillos, cada amiga divide su dinero en pilas de 3 monedas, escribe divisiones para mostrar cuantas pilas iguales puede hacer cada amiga, explica lo que se repite en cada división y como eso te ayuda a resolver el problema del lado derecho tenemos ahí una niña y tiene ahí las tablas, nos dice ahí que Claudia en el ejercicio 8 vamos a escribir Claudia tiene 18 monedas de un peso, Sara, ¿cuántas tiene? a ver dime, Sara tiene 12 monedas y Jimena, ¿cuántas tiene? Jimena tiene 15 monedas, pero nos dice que cada amiga hizo montoncitos de cuántos? de 3, ¿verdad? hizo montoncitos de 3 entonces vamos a dividir, ¿en qué? en 3, recuerda que 18 son monedas de un pesito, de un pesito, 12 monedas de un peso, 15, hizo montoncitos de 3 vamos a hacerla mediante la recta que repetida, vamos a poner aquí 18 menos 3, ¿cuánto es? 18 dime, 17, 16, 15 a 15 le voy a quitar 3, a 15 le voy a quitar 3 y así me voy a ir vamos a hacer aquí a 15 le quito 3, 15, 14, 13, 12 a 12, a 12 le quito 3, 12, 11, 10, 9 a 9 le quito 3, es 6 a 6 le quito 3, es 3 y a 3 le quito 3, es 6 y observa, 6 por 1 es igual a 3 perdón, 3 por 1, 3 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 y 3 por 6, 18 3 por 6 es igual a 18 entonces, 3 ¿por qué? 3 por 6 es igual a 18 3 por 1, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y 3 por 4 3 por 4 es igual a 12 por eso la división es lo inverso a la multiplicación 3 por 4 es 12, lo inverso 3 ¿por qué me da 15? aquí está 3 ¿por qué? 3 por 5 3 por 5 es igual a qué? a 15 entonces, ahí ya encontramos y nos dice que también se diga ¿qué número se repite? ¿se repite el qué? el número 3 se repite el 3 en cada división en cada división entonces, ahí por un ladito arriba de la niña haz tu resta repetida y ya ahí en el número 8 pues escribes ahí la respuesta Claudia, Sara, Jimena y que se repite el número 3 y nos pasamos al ejercicio número 9 vamos a leer es importante que tú vayas leyendo tus ejercicios por favor si Sara pone sus monedas de 1 peso en columnas de 6 monedas Sara dice que tiene 12 monedas vamos a poner aquí Sara tiene 12 monedas pero ahora dice que no las va a poner en montoncitos de 3 nos dice ahí que en 6 en 6 ¿cuánto va a ser? vamos a hacer la resta repetida 12 menos 6 ¿cuánto es? a 2 le quita el 6 pues es 6 a 6 le quita 6 es 0 entonces 12 le quita 6 es 6 a 2 a 6 le quita 6 es 0 6 por 1 6 6 por 1 es igual a 6 6 por 2 es igual a 12 entonces ¿qué número? el 2 va a ser 2 filas 6 por 2 es 12 6 por 2 es 12 va a ser 2 filas en la número 10 vamos a ir a hacer la número 10 vamos a hacer el ejercicio número 10 nos dice razonamiento de orden superior una heladería quiere crear 8 sabores nuevos cada año ¿en cuántos años la heladería creará 8 sabores? escribe y resuelve la división entonces lo vamos a poner ahí dice que 80 sabores ¿por qué? por 8 entonces ¿qué número multiplicado por 8? me da 80 8 ¿por qué? 8 por 10 8 por 10 es 80 para no hacer toda la resta repetitiva porque si no vamos a tardar mucho tú lo puedes hacer en tu casa puedes poner aquí 80 menos 8 y vas haciendo la resta repetitiva si gustas para que vayas practicando entonces vamos a 80 le quitas 8 72 y así te vas así te vas hasta encontrar pero pues para no tardar tanto tú lo puedes hacer en tu casa 8 por 10 es 80 entonces vamos a poner ahí que son 10 años recuerda que la puedes ir haciendo yo ya no la hago porque luego pues tardo más en el video pero tú si puedes ir restando en casita 72 le vas a quitar 8 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 y así te vas acuérdate la terminas tu resta repetitiva y la número 11 y 12 está muy sencilla entonces terminas ahí tu resta repetitiva y haces el ejercicio 11 y 12 nos vemos en la siguiente clase 12 13 14 15 17